¿Quién me comió? El líder. Escarga, mi amor, que nadie ha cogido. ¿En qué? No veo los tres cajones. ¿A esta hora? No, de esta. Aquí me comieron porque yo le hice este poquito. Bebé, yo no comí. Yo sí cogí un poquito. Yo no comí. Pero yo te dije que iba a coger un poquito para probarlo. Yo te leí. Que así. ¿Cuál es la mañonesa? Mira, dice que no. Mira esta cara. ¿En el de la mitad buscaste bien? No, chicos, yo les voy a decir una cosa y esto no es para que nos coloquemos a peleados. No, pero yo sí te dije. Yo, dentro de la amistad. Ahí la confianza establezco límites. Yo sí te dije que iba a agarrar. Y cuando yo digo que no, yo espero que entiendan que no. No, no, no. Karen, yo hice eso. No, espérese. Yo esto leo lo estoy diciendo. Ya sé, no lo vuelva a contar. Porque en otro momento, no, no es para que se enojen, es para que escuchen. Nadie se enojaba. Ah, bueno, porque me están diciendo que, ah, bueno, ya, ya, ya. Es para que me escuchen como yo los escucho a ustedes cuando algo les molesta. Exacto. Gracias, gracias. ¿Estamos escuchando? Cuando yo les digo que no, no, es para que no me vuelvan a pegar. Es para que cuando se hicieran cualquier cosa sacarle de esas patas. Y yo les dije que no. No, tú les serviste a Bandera y les dije, también voy a agarrar ahorita. Y les dije que no. No me parece justo, y te lo voy a decir, no me parece justo que hagas un show tan impresionante por un pedacito. Te entiendo, no te lo vuelvo a hacer jamás en mi vida. Solo que yo, si vos amén me coges un pedacito de esto, porque yo ni siquiera, yo comía el resto, comía un pedacito. Yo jamás voy a hacer eso. Ni te voy a decir, creo límites que no sé qué, porque yo a usted comparto. Entonces, no me parece justo. Ve, o sea, te estoy escuchando, espero que me escuches. No me cojasas. No, o sea, porque veo que te está lleno. Pero no me cojasas. No, pues porque veo que te está lleno. Pero no me cojasas, sí. Ve, Natalia. Yo no te lo estoy diciendo por la cantidad que me cogiste. Si querés, hablamos ahora, ¿no? Lo hablamos de todo el mundo. Ah, bueno, sí mejor. A mí me importa la cantidad que me cojas. A mí siempre te cociendo y te recojo tu pedacito y que me te empujo porque te he cogido un pedacito. Mire, muchacho, entiéndame. Ya, yo te entiendo, ya, relájate. Bájale tres, bájale tres. A mí no me importa la cantidad que ustedes cogieron. Porque yo nunca le escuché decir que no. Por eso, vuelvo y les digo, aquí el problema no es la cantidad que ustedes cogieron. Aquí, ¿cuál es el problema? Que yo les dije que no. Pero aquí yo no le escuché decir que no. Entonces, si yo le digo a alguien que no, yo lo menos que espero es que la persona sepa que no. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que no y la gente no toma en serio mis no, no respetan mis límites. Y a mí eso me... A mí no me gusta llegar a pelear con las personas que quiero. Por eso, antes de pelear, explico de buena manera. Ya. Yo nunca te escuché decir que no. Yo vi que tú le diste a Pantera y cuando todos empezaron a decir quiénes querían, yo dije yo también. Y te dije, y tú diste eso en mí y te dije, nuestro porque... Y te dije tres veces, te dije, no me vas a probar a mí que quiero saber cómo es la receta. Y tú andabas por ahí. Y yo les dije que no porque no les quería dar, sino porque yo misma les quería venir a dar la cantidad que yo viera que les podía dar. Ya, está bien. Igual cogimos poquito para eso. No, es que a mí no me importa la cantidad que cogieron. Pero yo sé, pero para que sepa. Ustedes pudieron haber cogido una sola mortadela. Igual les iban a ir a decir lo mismo. No le ibas a anotar. ¿Les iban a decir lo mismo? No ibas a anotar la mortadela. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.